Los argentinos conmemoramos una fecha que provoca sentimientos encontrados, ya que por un lado el dolor de la guerra y por el otro ponderar a tantos hombres que dieron su vida por la patria. Y aquí a mi lado tengo a Ezequiel Martel, que tiene 29 años, es el hijo de un héroe de Malvinas, del capitán Rubén Héctor Martel, que perdió la vida en un ataque de los ingleses a una aeronave que comandaba él, que era justamente un Hércules. Ezequiel, gracias por estar aquí en los estudios de Crónica Televisión. Decíamos este 2 de abril que provoca sentimientos encontrados, en tu caso, ¿qué te provoca? Al contrario Héctor, muchas gracias por la invitación. Sí, es una fecha de por sí muy importante, es una mezcla de muchos sentimientos a lo largo de estos 29 años. Que sí, hacen dejar una marca importante, pero que bueno, uno trata de ir, como dice el refrán, el tiempo cura las heridas y ir a través del tiempo curándolas. ¿Qué sabés acerca del día en que el Hércules, que piloteaba a tu papá, fue atacado? Mirá, lo que sabemos respecto del día del 1 de junio, que justamente es el día que lo derriban. El 1 de junio, el Hércules se encontraba en una misión, exploración y reconocimiento, en la cual tenía que salir del aeropuerto de Comodoro, Rivadavia. Ni bien despegar, el avión tenía que realizar un vuelo rasante, por lo cual toda la tripulación hacían uso de, o sea, cortaban las comunicaciones internas y también de los equipos de navegación del avión. Sea equipo de radar, comunicaciones, etc. Para, haciendo un vuelo rasante, que se le decía el famoso vuelo del loco. O sea, que se decía que tenían que estar totalmente locos para hacer eso. Porque era una misión de por sí bastante comprometedora, en la cual, si bien el avión respondía bien a las exigencias, si era un avión de gran porte, tenía que ir volando a ras del mar, para que los radares de los buques ingleses no lo detectaran, y de esa manera el Hércules pudiera cumplir un recorrido de cuatro puntos, cuatro coordenadas, cerca de lo que era el sector de Islas Malvinas, para, con información recolectada, sacar la posible estima de la posición de la flota enemiga. Claro. Hay que recalcar que el Hércules es una aeronave que cumple funciones humanitarias, y que, sin embargo, fue atacado por los ingleses. Exactamente. El Hércules, de por sí, es una aeronave que, durante todo lo que fue el transcurso de la guerra, se usó como enlace entre lo que era el continente y las islas, Puerto Argentino. Obviamente, contribuyó para lo que fue el reaprovisionamiento de las tropas, llevar heridos al continente, y, bueno, todo lo que era, como final, a la tarea humanitaria. ¿Cómo fueron derribados, Ezequiel? El Hércules es detectado por el radar de un buque que estaba como buque de alerta ese día, el buque de Minerva, que lo toma en su radar, y, bueno, el operador de radar, ni bien lo ve en la pantalla, si bien no descifra que es un Hércules, por el tipo de eco que le aparecía, le parece que es un avión de gran porte. A todo esto, es vectoreada una PAC, que es una patrulla aérea de combate, que sale del portaaviones invencible. Cuando los dos aviones ingleses llegan a la posición, siendo vectorados por el radar del buque, ellos automáticamente ya lo toman en sus radares, y lo encuentran al Hércules volando recto nivelado sobre el mar, en dirección oeste. O sea, ya encaminando para irse para el continente. Bueno, los dos aviones se le ponen en formación atrás, y justamente el que iba como jefe de sección, era el jefe escuadrón. Jefe escuadrón 801 de la Royal Navy. Lo tienen en commander Nigel Ward. Nigel Ward y su numeral Thomas, le da la orden a Thomas de que se coloque por encima de él, arriba de las nubes, y que en el caso de que si el Hércules llegara a ascender, los dos lo iban a disparar de los dos lados, a la misma altura. Esto no pasa, ya que Nigel prefiere hacer él el derribo, ya que un rumor que nos lleva a nosotros en todos estos años es que él había prometido a la familia que si bien él como piloto cazador iba a derribar los aviones que le iba a corresponder en un cruce de combate, si llegase a tocarse con un Hércules, lo iba a derribar. ¿Y qué imagen te deja a él como haber sido un piloto que estuvo en la guerra y que perdió la vida como consecuencia de un conflicto? Yo creo que la imagen va acompañada de valores. Los valores fueron muy importantes, no solo los de él, sino de su tripulación y sino de todos los demás integrantes de la fuerza que fueron a pelear. Cumpliendo con algo que ellos ya tenían previsto, algo que habían prometido que era defender la bandera argentina hasta perder la vida. Ezequiel, ¿cómo fueron estos 28 años y pico sin la presencia de tu papá? Y la verdad que fue algo de crecer con imágenes, con relatos, e ir armando un rompecabezas enorme, viendo fotos, conociendo de él a través de gente que lo conoció, sabiendo cómo era su carácter, sabiendo que se enojaba, como nos podemos enojar todos. Ahí te tienen brazos, mirá, justamente. Justamente. Ahí te tienen brazos. ¿Qué carácter tenía? ¿Cómo era? Mirá, lo que yo sé por mamá, que tiene muy buenos recuerdos, es que él era apasionado de volar. Él era subirse al avión y salir a volar y un poco más olvidarse de todos nosotros, ¿no? Pero de la mejor manera. Sí. Porque la verdad que le gustaba mucho, era su pasión y para lo que se había preparado. Siempre lo vemos sonriente en la fotografía. Yo creo que lo delata la actitud de él arriba de un avión. pero no, yo creo que sí. Él hacía lo que quería y se dio el gusto y la mayor tranquilidad que tenemos nosotros es saber que él murió siendo, defendiendo a la patria, volando un avión, el cual él había deseado tanto como lo fue el Hércules, que era su locura. Sí. Sí, porque había que manejar un Hércules. Y bueno, y de la forma que también lo hizo en una misión arriesgada que, bueno, les terminó costando la vida a ellos. Pero bueno. Están las fotos de quien derribó justamente el avión que piloteaba tu padre. y a propósito de eso, cuando ves esa imagen de la persona que le causó la muerte a tu padre, ¿qué sensación te produce? Yo creo que, como dicen en varios libros, dejó escapar una oportunidad de descansar en paz con su amigo. ¿crees que nunca va a tener paz este piloto? Yo creo que no. Yo creo que no, porque si bien en su momento causó un daño que de por sí iba a ser irreparable, porque el Hércules ya estaba en una situación desfavorable y más aún comprometida. Las únicas posibilidades que tenía Néstor era que con mucha suerte que los hubiesen dejado, después de haberle tirado al segundo misil, llegara a continente en las peores condiciones o la otra, que pudieran hacer un procedimiento de amerizaje. Por lo cual el Hércules, por manual, flota una hora. Él selecta cañones y que cuando él aprieta el botón de cañón no lo suelta hasta tirarle encima la corrida de tiro que era 245 proyectiles. Te agradecemos muchísimo la visita aquí a los estudios de Crónica Televisión, que nos haya narrado este hecho histórico que hasta hace poco no se conocía, pero que quizás sirve para que los argentinos estemos atentos a la memoria y recordemos este hecho que ocurrió el 2 de abril en el que muchos hombres dieron su vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!